Hola a todos, un saludo muy especial y bienvenidos a otra emisión de Camarín TV, espacio informativo de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. Saludamos a todos los televidentes del Canal 29 y aquellas personas que desde ya se conectan de manera digital. La Vicerrectora Académica de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca socializa un positivo balance de las gestiones, calendario y actividades académicas desarrolladas durante este primer semestre del año 2021 en pro de la educación superior pública y de calidad. Egresados de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca se destacan por sus proyectos de grado. Sus investigaciones son publicadas en un importante libro cuyo lanzamiento se realizó para el suroccidente del país. Y les contaremos también sobre los proyectos de proyección social unimayor primer periodo académico del año 2021 donde participaron estudiantes y docentes con los cuales aportaron a la sociedad y al territorio. El desarrollo de estas y otras informaciones en nuestra presente emisión. Bienvenidos. La institución universitaria Colegio Mayor del Cauca cumplió satisfactoriamente con su calendario y actividades académico y actividades académico y administrativo garantiza una educación superior pública de calidad para los estudiantes de la región. Pese a la continuidad del aislamiento por la pandemia COVID-19, la educación asistida por las TIC, el paro nacional y demás retos educativos y sociales presentados en el país, la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, Unimayor, cumplió satisfactoriamente con su calendario y actividades académicas planteadas para este primer periodo académico de 2021, en el que además se fortaleció su sistema interno de aseguramiento de la calidad, con el que se cumplen las condiciones institucionales mínimas para incrementar nuestra calidad en la educación superior a través del mejoramiento continuo. Dentro de las actividades del área académica trabajamos con los profesores en el diplomado de Redacción de Artículos Científicos, un diplomado que llevamos a cabo desde el mes de febrero hasta el mes de mayo con algunos resultados y productos importantes que se materializarán a partir del segundo semestre del 2021. Se crea la Facultad de Educación, como lo habíamos mencionado anteriormente, recibimos el registro calificado de la licenciatura en español e inglés, recibimos la visita de renovación del registro calificado de la especialización en alta gerencia, continuamos trabajando en el documento y en las condiciones del registro calificado de la licenciatura en música y entregaremos en el mes de julio las condiciones de preregistro para registro calificado institucional que se requiere de parte del Ministerio de Educación Nacional para ofrecer nuestros registros calificados. De esta manera continuaremos fortaleciendo nuestro sistema de aseguramiento interno de la calidad, buscando las condiciones iniciales para la acreditación institucional y renovar nuestra acreditación del programa de tecnología en desarrollo de software. Estos logros y gestiones recaen en el beneficio de estudiantes y docentes en el marco del mejoramiento de la calidad de la educación superior. La vicerectora de Unimayor enfatizó en el balance positivo de las actividades académicas que solo son posibles a través del trabajo en equipo, apoyado por cada una de las decanaturas y procesos administrativos de la institución universitaria. Desde la vicerectoría académica y la decanatura de las diferentes facultades entregamos un balance positivo y satisfactorio en la culminación de las actividades académicas programadas para el primer semestre del 2021 en nuestro esquema de presencialidad asistido por tecnologías de la información y la comunicación, garantizando de esta manera la oferta a los programas académicos del Colegio Mayor del Cauca y garantizando la contratación docente para cada uno de los componentes de módulos matriculados por nuestros estudiantes. Combinaremos con todos los compromisos académicos el 18 de junio de este año tal y como lo habíamos presupuestado en el calendario académico para este semestre. La institución universitaria Colegio Mayor del Cauca invita a su comunidad y ciudadanos en general a visitar el portal web www.unimayor.deu.co para estar al tanto de las actividades del calendario académico del segundo semestre de 2021 y de la gestión realizada desde los diferentes procesos de la institución con los que se garantiza la educación superior pública del departamento y la región. Egresados de Unimayor adscritos en la Facultad de Arte y Diseño se destacan por sus proyectos de grado. Sus investigaciones fueron seleccionadas para ser publicadas en un importante libro de la editorial Universidad de Nariño. Cuatro egresados de Unimayor, tres del programa de arquitectura y uno de diseño visual, destacados por sus trabajos de grado, lograron que sus investigaciones fueran publicadas en capítulos del libro Investigación más creación del territorio, de los autores Carlos Córdoba y María Cristina Skuntar, editorial Universidad de Nariño. Los proyectos fueron metodología de intervención arquitectónica para patios declarados bien de interés cultural, caso Clausto la Encarnación y La Chiva, lienzo identitario de la gráfica popular caucana. Yo creo que la investigación es demasiado importante en la academia, es lo que nos fortalece nuestro pensamiento crítico cuando ya somos profesionales. Es una oportunidad para realmente llevar a cabo la investigación y la creación, que es algo que desde las carreras del arte debemos fomentar muchísimo, porque es la muestra de cómo nuestras investigaciones se vuelven productos tangibles, que realmente la sociedad pueda disfrutar de ellos, pero entendiendo desde dónde partieron, no simplemente la investigación se quede en un documento, sino que pueda llegar a la sociedad y pueda ser parte de ella. Los egresados Natalia Piamba, Caterine Brau y Fabián Montoya, de arquitectura, y Alfredo Valderruten, de diseño visual, cumplieron con una importante investigación, cuyos aportes permiten evaluar, resaltar y generar nuevo conocimiento arquitectónico, histórico y cultural del departamento del Cauca. Para ellos, los aportes desde la academia fueron, son y serán fundamentales para el crecimiento personal y profesional. La investigación cumple un papel muy importante y sobre todo genera un gran aporte en cuanto a las universidades, ya que estimula el pensamiento crítico y la creatividad, las cuales deben ser fundamentales tanto en estudiantes como en docentes, por lo cual es necesario no solamente fomentar la investigación, sino también incluir la investigación y creación del mismo. La institución universitaria Colegio Mayor del Cauca felicitó a los egresados por lograr publicar sus trabajos en el libro Investigación más Creación del Territorio, ya que esto representa un trabajo dedicado, comprometido, de impacto y nuevo conocimiento para la región. Estudiantes de colegios oficiales y universidades públicas podrían beneficiarse con datos móviles y minutos del proyecto NavegaTIC del Gobierno Nacional. El desarrollo de esta y otra información en nuestra siguiente sección, Panorama Institucional. El Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, abre la tercera fase de inscripciones para el proyecto NavegaTIC, con el que se busca llevar servicios de voz y datos móviles a 311.647 estudiantes de colegios oficiales, de universidades públicas y del SENA, ubicados en 790 municipios de los 32 departamentos del país. Con este proyecto, los estudiantes que resulten beneficiarios tendrán 15 GB de navegación con tecnología 4G-LT, minutos ilimitados a nivel nacional, WhatsApp ilimitado, sin videollamadas y acceso a 21 URL o páginas que no consumen datos. El rector de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, Héctor Sánchez Collazos, a través de la resolución 382 de 2021, convoca a Egresados Unimayor a ejercer su derecho a la elección del representante de los egresados ante el Consejo Directivo de la institución. Elecciones programadas para este 21 de junio de 2021, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. El listado de inscritos y reglamento de esta convocatoria se encuentra publicado en www.unimayor.edu.co La Fundación El Nogal, entidad de Bogotá, creada para promover proyectos de desarrollo y mejoramiento territorial, invitó a jóvenes colombianos entre 14 y 28 años de edad a participar del cuarto premio Fundación El Nogal, con el que se busca la reflexión e iniciativas propuestas por jóvenes para transformar las condiciones de convivencia, inclusión y acceso a las poblaciones vulnerables, tanto urbanas como regionales, teniendo en cuenta la pandemia generada por el COVID-19, y buscando ampliar y fortalecer las oportunidades para la población colombiana. La información completa se encuentra publicada en el portal web www.unimayor.edu.co Primer bloque de mensajes institucionales en Camarín TV, pero al regreso tenemos más información. En el mundo de hoy no vale ser profesionalmente bueno, con nosotros serás el mejor. Estudia tu posgrado en la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca Unimayor. Especialización en alta gerencia, en administración de la información y bases de datos. Y nuestra especialización en diseño de ambientes. Oferta académica completa en www.unimayor.edu.co Unimayor, institución universitaria pública vigilada Mineducación. Aún en medio de la adversidad, la educación superior es un proyecto de vida. Y hoy estamos contigo para hacerlo realidad. Sé parte de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca Unimayor y aplica a los beneficios, incentivos y programas nacionales para el pago de tu matrícula. Nuestras carreras tecnológicas y profesionales en www.unimayor.edu.co Unimayor, institución universitaria pública vigilada Mineducación. Hola, mi nombre es Andrés Ladi. Quiero contarte cómo preinscribirme y me facilitaron mi proceso de solicitud de crédito educativo con CTEX. El primer paso fue ingresar a la página web de CTEX y preinscribirme. Casi de inmediato recibí una confirmación del inicio de mi proceso y a partir de ahí todo fue muy fácil. Me notificaron los pasos que voy a seguir. Me dieron recomendaciones y consejos por medio de correo electrónico. Me enviaron mensajes de texto e invitaciones a eventos virtuales. Realmente ahorré mucho tiempo y pude finalizar exitosamente mi solicitud de crédito. Ahora te invito a que aproveches esta oportunidad, te preinscribas y recibas el mismo acompañamiento que yo recibí. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito. Desde la Autoridad Nacional de Televisión estamos trabajando para combatir juntos la ilegalidad del servicio público de televisión. Y esto es lo que hace la piratería. Le roba a la televisión, le roba a los colombianos. Seguimos con más información aquí en Camarín TV. Con más de 30 proyectos cierran las actividades de proyección social de Unimayor para el primer periodo académico del año 2021. En este proceso los estudiantes identificaron una problemática social o territorial y contribuyeron a su solución. La socialización de estos trabajos se realizará el 24 de junio. Estudiantes de todas las facultades de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca participaron con proyectos de proyección social en el primer periodo académico del año 2021, logrando soluciones a distintas problemáticas del territorio y generando espacios de crecimiento personal, humano y profesional de los estudiantes y la comunidad beneficiaria. Las actividades se encaminaron a un mejor desarrollo social del departamento, aplicando los conocimientos de la academia para un mejor vivir. Es muy importante para nosotros poderles contar desde el área de proyección social que se presentaron durante este primer semestre 33 proyectos a nuestra convocatoria interna. Desde las diferentes líneas, cultura y convivencia ciudadana, medio ambiente y sostenibilidad, educación y emprendimiento. Es algo que nos llena de gran orgullo, porque nuestros estudiantes Unimayor han cumplido con esta convocatoria interna. Cada día se van mejorando dichas propuestas y también su ejecución. Cada proyecto, taller, actividad y aporte de los estudiantes fomentan el compromiso y respeto a la sociedad, impulsan las buenas ideas, brindan herramientas de avance regional y encaminan sus investigaciones, proyectos y conocimientos al fortalecimiento comunitario y empresarial del departamento. A pesar de todas las situaciones vividas, nuestros estudiantes Unimayor han contado con ese apoyo y también han tenido ese compromiso con la sociedad. Es algo que nos permite que nuestros estudiantes se vuelvan cada vez más humanos y que todas esas situaciones sociales que cada día nos rodean puedan ser trabajadas desde la academia. Es muy importante resaltar sus habilidades y toda esa proyección que tienen como seres humanos a la hora de trabajar desde las diferentes líneas. Es muy importante resaltar cada una de esas situaciones, ya que cada semestre en nuestra institución se lanza esta convocatoria interna. Los trabajos de Proyección Social, primer periodo académico del año 2021, serán socializados en una jornada virtual el 24 de junio de 2021, desde las 3 de la tarde. Quienes deseen participar podrán enviar su intención al correo electrónico proyeccionsocial.onimayor.edu.co, desde donde se les brindará el enlace de acceso. Si eres una de las personas que durante este 19 y 20 de junio debe presentar las pruebas TIT, atentos al siguiente llamado que hace el ICPEX como medida de protocolo y bioseguridad. ¡Gracias! 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 En Camarín TV seguimos con el recomendado de la semana y lo haremos en alusión a una celebración que está próxima durante este fin de semana, la celebración del Día del Padre. Nuestro recomendado para esta ocasión es DATS, un documental sincero y divertido que rinde homenaje a las alegrías y a los desafíos de criar un hijo en el mundo actual. Con la participación de seis extraordinarios padres de todo el mundo, este video muestra de primera mano los problemas y las adversidades de la crianza de los hijos en la actualidad a través de entrevistas reveladoras, material de archivo de películas caseras, videos virales y testimonios muy divertidos y reflexivos de algunos comediantes famosos muy graciosos de Hollywood. Desde Camarín TV felicitamos a todos los padres que nos ven, en especial a nuestros docentes, estudiantes egresados y administrativos. Una fecha importante donde también se merecen todo el reconocimiento. Documental DATS, no se lo pierda. Segundo bloque de mensajes institucionales en Camarín TV. Ya regresamos con más información. En el mundo de hoy no vale ser profesionalmente bueno. Con nosotros serás el mejor. Estudia tu posgrado en la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca Unimayor. Especialización en alta gerencia, en administración de la información y bases de datos. Y nuestra especialización en diseño de ambientes. Oferta académica completa en www.unimayor.edu.co. Unimayor. Institución Universitaria Pública Vigilada Mineducación. Estudiar si paga. Con el programa Jóvenes en Acción del Departamento para la Prosperidad Social, podrás recibir hasta 200 mil pesos mensuales para tus gastos. Lo que a uno le gusta, le apasiona, eso estudia. Esto nos cambia la vida. Si eres bachiller de 16 a 24 años, regístrate ya. www.dps.gov.co. Hola, mi nombre es Andrés Lai. Quiero contarte cómo preinscribirme y me facilitarme el proceso de solicitud de crédito educativo con CTEX. El primer paso fue ingresar a la página web de CTEX y preinscribirme. Casi de inmediato recibí una confirmación del inicio de mi proceso y a partir de ahí, todo fue muy fácil. Me notificaron los pasos que voy a seguir. Me dieron recomendaciones y consejos por medio de correo electrónico. Me enviaron mensajes de texto e invitaciones a eventos virtuales. Realmente ahorré mucho tiempo y pude finalizar exitosamente mi solicitud de crédito. Ahora te invito a que aproveches esta oportunidad, te preinscribas y recibas el mismo acompañamiento que yo recibí. Aún en medio de la adversidad, la educación superior es un proyecto de vida. Y hoy estamos contigo para hacerlo realidad. Sé parte de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, Unimayor, y aplica a los beneficios, incentivos y programas nacionales para el pago de tu matrícula. Nuestras carreras tecnológicas y profesionales en www.unimayor.edu.co Unimayor, Institución Universitaria Pública, Vigilada, Min. Educación. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito. Desde la Autoridad Nacional de Televisión, estamos trabajando para combatir juntos la ilegalidad del servicio público de televisión. Y esto es lo que hace la piratería. Le roba a la televisión. Le roba a los colombianos. Dile no a la piratería. Di no. 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 Di no. Di no a la piratería. Seguimos con más información aquí en Camarín TV. La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca se encuentra en proceso de inscripción de todos sus programas de pregrado. La comunidad universitaria y ciudadanos en general pueden hacer sus pagos ahora de manera electrónica a través de PSE. Esto gracias al fortalecimiento que hizo Unimayor a su plataforma CIAC. Conscientes de la importancia de brindar alternativas de pagos electrónicos en medio de la pandemia COVID-19, el Área de Desarrollo de Sistemas de Información de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca implementó la opción de pagos en línea por PSE, dando un salto importante hacia la tecnología y al fortalecimiento de su sistema de información académico y de gestión CIAC, con la posibilidad del pago en línea. Hemos podido desarrollar nuevas mejoras tecnológicas, hemos podido darle a la comunidad la facilidad de los trámites, hemos podido trabajar también de la mano del personal administrativo, recibiendo requerimientos y dando solución a esas necesidades que tiene la institución. Hemos mejorado la parte de trámites, la virtualidad, el portal de pagos PSE en línea, el módulo Conexión en línea, que es de mucha ayuda para la comunidad. Hemos fortalecido el sistema de admisiones, la parte de admisiones también se fortaleció mucho con la pandemia, fue un punto a favor nuestro porque pudimos darle solución a toda la virtualidad. Estas gestiones y adecuaciones tecnológicas son fundamentales para la eficiencia y racionalización de trámites de los procesos que la comunidad universitaria realiza en su plataforma académica SIAC. Es por ello que Unimayor, durante el segundo periodo de 2021, seguirá robusteciendo su plataforma, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios. Claro que sí, vamos a seguir trabajando de la mano de la comunidad, de la mano del personal administrativo, de los docentes, de todos nuestros compañeros, estudiantes, egresados también. Vamos a estar canalizando una encuesta, vamos a estar realizando una encuesta en la que hacemos la recepción de los requerimientos año tras año y sobre esa encuesta hacemos la planeación de los desarrollos y con eso hacemos nuestro trabajo. En el sistema de información académico y de gestión SIAC también se pueden realizar distintos trámites como registro académico, consulta de notas, evaluación de docentes, encuestas de egresados, internacionalización, bienestar, entre otras acciones que son fundamentales tanto para la institución como para los estudiantes y demás estamentos universitarios. El 18 de julio es el cierre de envíos de manuscritos para participar en el Salón Bienal SAVIC 2021. Programate con nosotros en nuestra siguiente sección, Agenda Institucional. 21 de junio de 2021. Elección representante de egresados ante el Consejo Directivo. Lugar, Plataforma SIAC Egresados. Hora, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. 24 de junio de 2021. Socialización, proyectos de proyección social. Primer periodo 2021. Lugar, Plataforma Google Meet. Hora, 3 de la tarde. 18 de julio de 2021. Cierre de envíos de manuscritos para participar en foros del Salón Bienal SAVIC 2021. Lugar, SAVIC.UDENAR.EDU.COM. Hora, hasta las 5 de la tarde. De esta manera finalizamos otra emisión de Camarín TV, informativo de interés público de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. Agradecemos a todos su atención y si quieren revivir este capítulo y conocer más información institucional, los invito para que ingresen a nuestro portal web www.limayor.edo.co y también nos sigan en nuestras redes sociales. La cita conmigo es la próxima semana. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!